Porque el exodivino hay que quedarse en el niño. Exactamente, nosotros nos dijeron en un país que el gran milagro de este programa del exodivino había sido unir a la pastoral juvenil que siempre tenía sus programas separados con la pastoral bíblica y hacer que la pastoral bíblica iluminara los procesos de pastoral juvenil y sentar en una mesa junto con la sociedad bíblica local a estas dos pastorales ha sido un gran logro. Yo creo que eso se debió a mi intuición un poquito de esta propuesta, ¿verdad? Porque hay quien siempre percibe que hay que dar un después, ¿verdad? Un después al primer momento que debería ser el carisma, ¿verdad? Si yo se hablaría en la catequesis. El carisma y lo demás es catequesis, está muy bien. ¿Cree usted que el impacto que ha dado este programa del exodivino hacia los jóvenes ha sido enorme? ¿Está creciendo? ¿Cómo lo ve usted este impacto? Yo diría que tenemos que ser muy realistas en cuanto que el joven del siglo XXI ya se parece al adulto, el adulto se parece al joven, en lo que se llama todo pasa y nada queda. O sea, estoy diciendo que esto ha sido un boom y que mañana, ahora que viene después, ¿verdad? Va a depender mucho de los encargados, de las pastorales, bíblica y juvenil, el hacer de esto como que dice parte de la vida espiritual del joven, ¿verdad? Porque hoy día hay muchas cosas. Yo creo que el problema de la tecnología y sus avances cotidianos es que nos acostumbran a que hay esquemas, programas, por ejemplo, de computación. Esto puede muy bien compararse con una metodología conversativa, por ejemplo, en pedagogía, ¿no? Bueno, pues ya vendrá otra mañana, ¿no? Creo que el joven hoy está abierto, está teniendo ego en su vida, ya hemos encontrado algunos testimonios, ¿verdad? Pero yo desconfería de la perseverancia en la valorización y en la aplicación si no estamos nosotros, generaciones un poco menos jóvenes, ¿verdad? Dispuestas a ayudar a que esto entre más definitivamente en la vida del joven. Y depende del trabajo de las iglesias, ¿verdad? Pero responsable, ¿verdad? ¿Cómo cree usted que podrían asegurar esa perseverancia? Es cierto que el trabajo aquí es la iglesia. Escuchábamos a uno de los jóvenes que ellos decían, a partir de esto hemos querido hacer misiones, vamos a empezar a trabajar en misiones. Pero a veces es bien cierto que hay que lograr que los jóvenes estén bien motivados y sean perseverantes. ¿Cómo considera usted que deba de ser eso? Yo una metodología válida y diríamos concreto en cuanto a la perseverancia en la metodología es introducir en todo momento de la reunión juvenil, un momento del hecho de ir. Partir siempre de la palabra de Dios, ¿verdad? Para la reunión de los que van a ir a misioneros, jóvenes que van al hospital, jóvenes que están yendo, que se ven a un retiro. Es decirle, miren, antes de comenzar la actividad, escuchemos la palabra, ¿verdad? Y también convertir a los jóvenes, no siempre van a ser jóvenes, en lesionautas maduros. Me refiero a que la población juvenil hay que diversificarla, ¿verdad? Si dirigimos una ley sublimina con temas afectivos al adolescente, no es lo mismo que al joven de la media juventud, que al joven adulto. Y los interrogantes religiositarios serán diferentes. Y no olvidemos que en América Latina la etapa del noviazgo y del matrimonio todavía capturan al joven. En otros países ya se casarán mucho más maduros, pero aquí también. Entonces, yo creo que es haber situado la ley sublimina partiendo de temas que correspondan al interés sigo evolutivo del sujeto que lo realiza. Usted mencionó de que hay avances tecnológicos, ¿no? Y nos vemos ahora que los jóvenes tienen una forma diferente de ver el mundo, ¿no? La tecnología les ha abierto otro campo. Nosotros actualmente en lesionautas estamos trabajando con lección divina, en dominicales, en texto y en MP3. ¿Podría tener usted una visión de cuál sería, de una manera conjugar los avances tecnológicos con la lección divina en la iglesia? ¿De qué manera pudiéramos nosotros trabajar con ellos? Invertiendo, evidentemente, en programas audiovisuales, vamos a decirlo así, pero ya la palabra se quedó añada, creo yo. En programas informáticos, ¿verdad? O de difusión informática de los contenidos de la palabra de Dios en la iglesia divina. No soñemos cosas extrañas, llegar a tener un acceso al celular, al internet, por ejemplo, en el ambiente, ¿no? Tenemos que llegar a colocar la posibilidad de contacto con la palabra de Dios, los trámites, la metodología de la iglesia divina en el internet, por ejemplo, en la red de la comunicación telefónica, alámbrica o inalámbrica, ahora será todo inalámbrico, ¿verdad? Y en esas perspectivas, te lo vio porque el joven allí va, ¿verdad? Ya no va a retroceder, va a avanzar, pero saber darle su carácter de eternidad y de permanencia a la palabra de Dios en un mundo donde todo, sin embargo, va caducando mañana. Ni siquiera llega, creo que mañana, esta tarde, puede que salga un adelanto tecnológico. La lección divina aquí en Guatemala, la iglesia católica, ¿la ha estado practicando antes de este programa? Yo me diría, la lección divina, a través, naturalmente, del impulso que le dio personalmente Juan Pablo II, comenzó a darse en los ambientes sacerdotales. En el sínodo sobre el sacerdocio, ¿verdad?, de los años 90, el Papa, a través de la pastora de Nado Bois, dijo, y los primeros que tienen que acercarse a la palabra en actitud orante, lo que decía de ver un número 12 y siguiente, ¿verdad?, sean los sacerdotes. Y eso el Papa no lo puso a los sacerdotes ya de la generación avanzada, sino que lo mandó a los seminarios. Entonces, en los seminarios comenzó a hacerse lo mismo que en los conventos, a leerse todos los días la palabra. Un sacerdote de la ley, un señor de Guatemala, por ejemplo, todos los días apenas se levanta el sujeto, ¿verdad?, y antes de ir a comer y antes de la celebración de la misa está la meditación de la palabra diaria. Eso crea lo que decimos en un lenguaje un poquito más, una segunda de la oración. Pero la ley subivina es también un método de oración. Si uno aprende a orar con una palabra y eso toca una parte de su vida y la ubica aún en su práctica cotidiana, nunca la va a dejar. Se va a convertir, como dice el Evangelio de Juan, en fuente de vida para otro, ¿verdad? Entonces, se ha dado, se está dando, yo le digo, no conozco una casa religiosa, un seminario donde no tenga ya presencia el hecho de vida. En las parroquias aún todavía no. Hay parroquias que ya hacen el hecho de vida con sus fieles, pero recordemos que todavía hay generaciones de acerdotales que no han pedido acceso a esta metodología, ¿verdad?